Música Hola a todos, el vídeo de hoy es de productos acabados capilares aunque tengo por ahí alguna cosa extra para enseñaros grave también el del cuerpo, maquillaje y demás he preferido separarlos para que no se hagan eternísimos así que si os interesa este también pues quedaos a ver bueno como veis me he teñido, me he oscurecido un poco el pelo me he cortado también para sanear pero realmente tenía las puntas genial o sea que me estoy cuidando muy bien el pelo gasté esta mascarilla, pues de estas que tienes por casa y dices por dios, hasta la ya tiene que estar caducada es la mascarilla amarilla de Mercadona que es la reparadora y me encanta esta mascarilla, aparte de que huele súper bien viene mucha cantidad, es muy barata y me encanta os la recomiendo totalmente lo que pasa que me he vuelto muy pija y ahora me gustan las de Kills y cosas así que son mucho más impagables pero vamos que no descarto algún día volver a este tipo de precios me iba muy bien, o sea no es que note una diferencia abismal entre una mascarilla y otra pero bueno si que es verdad que las que utilizo ahora son más para cuidar el pelo cuidar las mechas californianas, hay que tener un poco más de cuidado con eso y prefiero irme un poco a lo seguro pero me gustan mucho las mascarillas de Mercadona bueno gasté este producto a medias con mi amiga Esther que se lo di para que lo probase ya que siempre se estaba quejando de que tenía la punta hecha a polvo y la dije toma prueba lo que te va a encantar es de Brasil y belleza lleva argana y morocano y bueno esto era un tratamiento que o sea es que tiene mucho tiempo realmente mucho tiempo porque grabé el tratamiento para el canal antiguo o sea que tiene muchísimo tiempo pero funciona muy bien es un producto que funciona muy bien hay que aplicártelo como si fuese un tinte más o menos pues de medios a puntas ahora para las californianas y todo eso hay que buscar siempre un aporte extra de hidratación y este me lo facilitaba lleva queratina y aceite de argan o sea es como perfecto y bueno aquí lo veis ya no queda nada y va muy muy bien para pues eso te lo notas ahí que está mal y no te repara la punta o sea no hay nada que te cierre las puntas abiertas ni que te repare el pelo roto pero si que hidrata mucho en profundidad y se nota muchísimo el cambio y no es un cambio que notes en plan ah la primera semana estupendo no es un cambio que se mantiene en el tiempo y es un producto muy bueno en principio no voy a repetir porque no sé este me lo mandaron sinceramente no sé ni cuánto cuesta pero ya a lo mejor si es baratito si que repito porque siempre lo que hago es ir cambiando cada dos por tres para que no se me acostumbre el pelo y siempre me mezclo siempre me mezclo aceite de aceite de argan y queratina siempre lo mezclo en un bote y esto lo lleva junto lo que pasa es que a mi esto no me dura nada así que bueno cuando se me acabe lo que tengo me daré un paseo por Brasil y belleza Brasil y belleza que siempre tienen cosas súper interesantes así de hidratación para el pelo he gastado otro bote de queratina de Nanomax es que me encanta me va súper bien y aunque me enfadé mucho porque me vino un bote a la mitad lo he vuelto a comprar viene 75 mililitros es un producto bastante caro pero es que huele que te mueres y lo noto muchísimo mezclado como os digo con el aceite de argan lo noto muchísimo en el pelo como me... o sea es que se me queda súper suave genial y es que no... no se me abre no se me rompe o sea lo tengo súper bien y la verdad es que me he hecho muchísimas cosas que al final no sé cuál es la que funciona yo creo que son todas en conjunto y repetiré como tengo los botes grandes de champú todavía sin estrenar porque no hago más que probar otras cosas pues probablemente me lo vuelva a comprar suelto cuando se me acabe la queratina que estoy utilizando ahora mismo o sea... me encanta acabé este champú de Fructis pues bueno es un champú normal y corriente que es para el primer lavado limpia muy bien huele muy bien hace espumita me quita la suciedad y posteriormente me aplico el champú de tratamiento que en su momento lo utilicé junto con el de su Wemura y muy bien la verdad es que he tenido el pelo muy bien todo este tiempo pero vamos que es un champú esto siempre los voy cambiando me gusta ir probando champús distintos bueno ahora os voy a hablar de vitaminas porque bueno también forma parte de mi rutina capilar y de uñas y demás tomo estas pastillas de Mercadona normalmente ahora estoy tomando otras que ahora os enseño cabeño uñas y piel probablemente haya cambiado el formato desde que tengo estos botes porque a veces guardo el bote y lo vuelvo a rellenar yo que sé si hay cosas que me vienen en grajeas las relleno en botes es que me resulta más cómodo pues este de cabello uñas y piel es uno otro es levadura de cerveza y esto siempre lo tomo todo el año porque bueno soy un poco sensible soy alérgica a la fruta a toda la fruta lo sé es un rollo es como de las peores cosas que te pueden pasar o sea tampoco me voy a poner así dramática ¿no? pero es un rollo no puedo comer fruta entonces siempre tengo que tomar vitaminas porque claro todas las vitaminas que se obtienen de las frutas yo no las puedo tomar así que siempre tomo multivitaminas entonces o bien estas o ahora mismo estoy tomando estas o las que más me gustan son multicentrum son las que más me gustan también son las más caras pero bueno siempre tomo estas este tipo de pastillas entonces todo eso con la levadura de cerveza y estas que son específicas para uñas y pelo hace que me crezca muy sano el pelo tenga más fuertes las uñas o sea realmente yo lo noto y me gusta mucho y siempre las tomo y cuando acabe estas me compré estas que ya he acabado una caja y voy a empezar otra os las enseñé un día por Instagram os las recomiendo totalmente estas las compré en una farmacia online ya os dejaré el enlace por ahí y son las de el naturalista son como de herbolario y son para cabello y uñas bueno pues tengo las uñas como una piedra o sea es que las tengo genial lo malo es que se me se me parten en plan que están tan duras que como me de un golpe muy fuerte en vez de doblar un poquito la uña y aquí no ha pasado nada se me parten y es lo que me ha pasado en esta que está súper fea la pobre se me ha partido mogollón pero bueno son cosas que pasan tengo las uñas genial me crecen mucho y el pelo yo me noto el pelo más más gorda la coleta o sea me noto más cantidad de pelo es una pasada y me ha crecido muchísimo porque bueno no he sido un poco vaga y no me teñía desde finales de octubre primeros de noviembre sí no me teñía desde entonces cuando me hice las mechas californianas en gema y arancha no me he vuelto a teñir y claro fui el otro día con una raíz que temores que ya parecía la mecha californiana o sea too much y he notado eso que me ha crecido muchísimo el pelo lo tenía súper largo no sé yo me lo veía muy largo me había crecido mucho y me ha nacido mucho pelo nuevo mirad parezco la panto mirad todo esto es pelo nuevo y así por toda la cabeza claro o sea que se nota un montón y os la recomiendo os la dejo en la caja de información porque además venían dos paquetes que te da para tres meses me queda del otro paquete como para dos semanas más o menos para que os hagáis a la idea no sé cuánto lo llevo tomando desde octubre o así me parece creo que sí y ya os digo que genial os lo recomiendo muy 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 mucho pero es lo que os digo es todo en conjunto es usar un buen shampoo un buen acondicionador una buena mascarilla tratamientos para que te aguante bien la punta y las pastillas a mí me van súper bien así que eso venían dos paquetes y tres meses y costaba unos 18 euros que está muy bien porque hay otras que son de la marca no me acuerdo lo dejaré escrito porque no me acuerdo de cómo se llama y son como el triple de caras para muchísimo menos tiempo o sea a lo mejor te cuesta 30 euros un mes o algo así es súper caro así que estas os las recomiendo y nada más hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy por mi parte dejo de grabar ya hoy que llevo cuatro vídeos y nada más espero que os haya gustado ya me comentáis si habéis utilizado alguno de estos productos me comentáis si os gusta que los vídeos de productos los grabe así con el tocador de fondo que sea un poco distinto que no tenga siempre el fondo blanco o puesto yo que sé por cambiar un poco y nada más que os leo y que paséis un feliz día chao